Para bailar la bamba Ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Para bailar la bamba, para bailar la bamba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Ba bamba, ba bamba, ba bamba Ba bamba, ba bamba Ba bamba, ba bamba, ba bamba Ba bamba, ba bamba, ba bamba Ba bamba, ba bamba